En realidad lo que hicimos fue pedir, solicitar que se extienda desde el FPV, desde el Frente para la Victoria, que se haga una prórroga para poder extender lo que es el año de sesiones ordinarias. Entonces estaríamos sesionando, digo, la última sesión hubiese sido esta que pasó y ahora vamos a trabajar hasta finales de diciembre. Era una necesidad que teníamos del Consejo Liberante, hay expedientes dando vuelta. Este es el primer año de la gestión del Intendente Festa y lo veíamos como un mecanismo necesario para poder articular lo que resta de lo que es la necesidad que tiene la gestión en materia de expedientes, pero también la necesidad que tenemos nosotros del Consejo Liberante para resolver lo que tenemos hoy, que son cantidad de expedientes que traen los vecinos, pero también expedientes que hacen directamente a la solución o a la extensión de la gestión del Intendente Festa, como te decía antes. Entonces lo que solicitamos fue la extensión hasta el último día de diciembre. ¿Esto marca que algunos temas como la ordenanza fiscal y tributaria, el presupuesto para el año que viene, se van a tratar en diciembre? Se van a tratar en diciembre, se va a tratar en sesiones ordinarias y en sesión extraordinaria obviamente que a través de la solicitud del Ejecutivo Municipal. Digo, lo que es el presupuesto ya lo estamos estudiando, nosotros lo estamos revisando desde el bloque del FPV, estamos trabajando punto por punto para poder discutirlo no solamente en las comisiones, sino también a través de, digo, con el Ejecutivo Municipal, que es nuestra gestión, nuestra responsabilidad, y son aquellos que los que nos sientan y los que nos marcan algunas cosas que es necesario desde lo técnico. Concejal, ¿esto modifica también el periodo de receso que tiene el Consejo en enero? No, no lo modifica, el receso de enero lo solicita la Presidencia, va a ser como el año pasado, tiene un mes de receso, así que no modifica nada. Lo que sí modifica es que hubiésemos estado trabajando en comisiones hasta esta semana que pasó y ahora vamos a estar trabajando hasta finales de diciembre. ¿Explica que hay más trabajo? Sí, por suerte sí, digo, es de una necesidad. Concejal, ¿en qué temas está trabajando particularmente por ejemplo? Mirá, estamos, digo, desde la Presidencia de Bloque, trabajando con el presupuesto, trabajando con algunos proyectos que llegaron desde el Ejecutivo, discutiéndolo como el sistema de estacionamiento medido, estamos trabajando sobre algunos convenios que llegaron y ahora está llegando en estos días, entiendo, la ordenanza para la adhesión a la ley de hábitat desde el IDUAR, a través de Carlos Benítez, sé que estará llegando, pero también estamos con una militancia barrio adentro, que es donde nosotros nos encontramos todos los días. Este sábado, que es 26 de noviembre, estamos cerrando actividades en una de las sedes culturales, que es la sede sur nuestra, con todos los talleres que se vinieron dando, con todos los profes, con todos los alumnos, así que esperamos a todos los vecinos, los invitamos y están convocando a todos los compañeros a poder cerrar el año de la mejor manera y ya planificando y empezando de vuelta lo que es la articulación de las políticas de militancia nuestra.